Aunque dices que ya no me quieres Yo te sigo adorando en la vida Aunque sé que otro amor tú prefieres Estoy dispuesto a ganar la partida No me importa seguirte veinte años No me importa tener mil fracasos Aunque sufra yo mil desengaños Yo me quiero morir en tu brazo Cuando dejar mis ojos de verte Al momento se llenan de llanto Yo me quiero sentir el más fuerte Y no puedo por más que me aguanto Pero ya volverás a ser mía Mientras tú y tus recuerdos me lleven Que has de ver recibir de alegría Mientras todas tus penas se mueren No me importa seguirte veinte años No me importa tener mil fracasos Aunque sufra yo mil desengaños Yo me quiero morir en tu brazo ¡Ánimo! Saluditos mi gente, saluditos Por acá andamos desde Sinaloa de Leiva A las orillas del río Sinaloa Grabando videos para todos ustedes ¡Fuerte abrazo! ¿Link dé mi garg습니다 Y Listening Cuatro A las orillas del río Sinaloa